Esto es un avance del noticiero Cipsi Huarico. La misión leer y escribir Simón Rodríguez fortalece la lectura y escritura en el estado Huarico. Analizando y programando las actividades que tenemos para el último trimestre del año y lo que resta de este trimestre. Ha sido bien grato el reencontrarnos todos los Quijotes que hoy estamos aquí y queremos desde aquí invitar a todos a participar en la misión. Dentro de pocos días se va a publicar la posibilidad de que la gente asuma los programas de la misión y participe en los programas a través del proceso participativo y democrático que tenemos en este país. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huarico.